¿Qué es el código electoral en los sindicatos? Estar presentando un libro que habla sobre un código electoral en los sindicatos, creo que es un libro que seguramente va a traer mucho debate, muchas ganas de discutir, muchas ganas de opinar. Creo que todo lo que tiene que ver con la discusión es importante, es positivo y seguramente va a servir para que los trabajadores principalmente podamos tener una herramienta de protección, de mucha mayor participación y de una democracia sindical que seguramente existe, pero seguramente también hay que reformar y hay que empezar a discutir y creo que es bueno que se haga primero en el marco de una discusión como es esta presentación y segundo en una universidad como la Universidad de los Trabajadores que nos va a permitir justamente que esto sea no un debate puntual sino un debate permanente. Esto es un aporte mucho más que interesante porque preserva varios aspectos de los cuales nosotros somos parte y defendemos. En principio el modelo sindical, el sindicalismo, el sindicato por actividad, y obviamente después pregona una libertad en la elección con la cual coincidimos 100% porque nosotros, por ejemplo, en nuestro sindicato la practicamos y nuestros estatutos reivindican todo lo que hoy está plasmado en este libro. Y otra de las cosas que vemos, que también practicamos pero que no está en la legislación es la obligatoriedad de las elecciones de delegado en todas las empresas. Entonces eso me parece lo más importante de todo para generar una participación importante en cualquier conducción sindical, una participación de todos los trabajadores pertenezcan a una empresa de 10 trabajadores o una de 1.000. Entonces me parece que obligarla tanto al sindicato como a la empresa a tener esa representación, me parece que generan canales de participación que por ahí hoy, como no son obligatorios, no están practicándose. Es un aporte más que interesante y ojalá nos enriquezca en el futuro debate no sólo del proceso electoral sino del modelo sindical que a veces está cuestionado y en el cual nosotros vamos a profundizar nuestra defensa del mes. El Código Electoral Sindical viene a fortalecer desde nuestro punto de vista el modelo sindical argentino en el sentido de darle mayores posibilidades de participación a los trabajadores, mayor transparencia a todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, con las discusiones respecto de la conducción de los sindicatos y con algunas innovaciones. Hay una cantidad de temas que nosotros hemos venido investigando hace ya muchos años. Hubo un trabajo anterior que le da fundamento a este Código Electoral Sindical que es el análisis de una treintena de estatutos de distintas organizaciones sindicales sobre el régimen electoral y allí se concluye en esa investigación que se terminó en el año 2011 en la necesidad de sancionar una ley que establezca un sistema de elecciones, es decir, en cuanto a la regulación de las elecciones sindicales que no sea disponible por los estatutos sindicales. El modelo sindical argentino tiene una virtud enorme que es propugnar la concentración y la unicidad sindical. Nosotros tenemos una de las tasas de afiliación más altas del mundo, pero particularmente en Latinoamérica y además ese modelo concentrado de representación sindical genera a su vez una posibilidad de negociación colectiva. Nosotros creemos que en esta última década se ha potenciado nuevamente con otro gobierno peronista y que ha permitido justamente a los trabajadores lograr una cantidad de convenios colectivos como no tenía recuerdo en la historia argentina, una continuidad de la negociación colectiva y una capacidad de respuesta frente a las dificultades que en el mundo hoy se plantean por la concentración del capital.